El gran buque cañonero Paraguay C1 fue sometido a un proceso de restauración. Recientemente navegó de nuevo tras 55 años de espera y cumplió una misión en el departamento de San Pedro. Tras esto, retornó a Asunción. La embarcación es un importante hito histórico para el país, ya que, junto con su gemelo, el cañonero Humaitá, fue el buque insignia de la Armada Paraguaya durante la Guerra del Chaco. Realmente emocionante. Partimos en una tormenta a las 5 de la mañana. Éramos nosotros militares, pero los que nos recibieron el domingo a la noche allá, también bajo las mismas condiciones climáticas de frío y de lluvia, eran todos civiles. O sea, la expectativa era muy grande y algo que realmente conversando con mi tripulación nos sorprendió. Porque para nosotros es relativamente normal y típico, zarpar, atracar. Y normalmente en operativos, más que nada, por ejemplo, una lucha anticontrabando, una lucha antidroga, en donde no te reciben de la manera que nos recibieron en Rosario. Y eso a nosotros nos emocionó. Se sumó a eso la impresionante cantidad de visitantes que tuvimos. Más de 6 mil personas en tres días. Recibíamos gente, por ejemplo, de 92 años, que venía y le ayudamos para poder embarcar y contar su experiencia, que su abuelo, que su papá navegó, que veía desde lejos, que era la primera vez que por fin podía ver el barco de cerca. Nosotros nos fuimos solamente para que nos visiten. Militarmente y tácticamente esa era la actividad menos importante. Todas las navegaciones que realizamos, las realizamos desde el punto de vista de entrenamiento. Porque esto al Estado le cuesta plata. Porque, como siempre enfatizo, el marino no se hace en las aulas y con el pizarrón se hace pisando cubierta. El entrenamiento a bordo es de una naturaleza totalmente diferente a lo que es el entrenamiento en tierra. Atracamos cumpliendo todas las tareas. Se vistieron de para paraí, se gustieron de camuflado a las 10 de la noche, se pusieron la mochila y marcharon hasta el batallón de infantería de marina que estaba a 4 kilómetros. Con todo el cansancio, con todo el frío llegaron y a partir de ahí se convirtieron en infantes de marina. Y lunes, martes y miércoles tuvieron el entrenamiento como cualquier unidad de infantería de marina. Tuvimos 260 personas que estuvieron navegando con nosotros. En un 70% eran alumnos de institutos navales de enseñanza. Ya venían cadetes combatientes que cumplen funciones sobrecubiertas. Un ejemplo, si puedes girar, estas cosas amarillas que ves que son las piolas que nosotros le llamamos cabos, no se colocan solos. Por ejemplo, hay personal que tiene la capacidad y la técnica para poder tocar estos cabos. Maniobrar las maquinarias, timonear el barco. O sea que automáticamente embarca el personal, tiene su orientación y automáticamente va ya a su local de instrucción, le decimos nosotros, ¿verdad? Me dijeron también que fueron tres mujeres maquinistas las que estuvieron operando. Cuyunturalmente, el personal de máquinas del cañonero Paraguay, que ahora se denomina Buque Escuela Cañonero Paraguay, tiene dentro de su rol de tripulación a las tres mujeres que vos acabas de mencionar. Hubo una ayuda por personal que es de la sanidad y que no es de esta unidad. Tenemos dos propulsores. Entre el generador y el propulsor estamos con un promedio de 100 litros hora. Fueron 14 horas de navegación más propulsor, hacer la suma, ¿verdad? Y a la vuelta también. Esta es una tecnología de la década de los 30, que fue actualizada. Tenemos ya pedidos de muchas ciudades que, después de Rosario, están queriendo ya que nosotros los visitemos. Esperamos las directivas y solicitamos realmente a las directivas para poder cada vez más salir de este lugar y no quedarnos más.